¿Qué tal chicos del nivel número 1? En el curso de razonamiento verbal esta semana vamos a tener el tema de campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? Pues es un conjunto de palabras de la misma clase, es decir, que pertenecen al mismo género, que comparten algún o algunos rasgos de significación. Por ejemplo, tengo ludo, damas y ajedrez, ¿pertenecen a qué campo semántico? Pues de los juegos de mesa, ¿no es cierto? Rojo, azul y amarillo pertenecen al campo semántico de qué? De colores. En otras palabras, el campo semántico son un género, es decir, algo general, donde voy a tener yo cositas particulares que están dentro de ese general. Si yo digo, por ejemplo, frutas, el campo semántico de frutas, ¿cuáles serían? Uva, manzana, mandarina, etc. Entonces, no es muy difícil el tema que tenemos que es campo semántico. Vamos con nuestras preguntas. Muy bien, al inicio tenemos donde nos dice, coloque cada palabra del campo semántico de familiares en su oración correspondiente. El campo semántico es familiar y si puedo encontrar, pues, diversos que van a pertenecer allí, tenemos allí. El hijo de mi tío es mi qué? Mi tío. Su hijo, ¿qué viene a ser? Mi primo. La abuela de mi madre, ¿quién es? Mi bisabuela. El marido de mi hermana es mi? Cuñado. El marido de mi hija es mi? Yerno. El padre de mi mujer es mi? Suegro. Y la hija de mi hermana es mi? Sobrina. Muy bien. Vamos con la parte de preguntas. Para eso yo voy a resolver los números impares y ustedes los pares. Dice la número 1. Todas las figuras de abajo, excepto una, pertenecen a un mismo campo semántico. Señale la que no corresponde. ¿Cuál no pertenece al campo semántico? Como vemos, están viendo números. ¿No es cierto? Pero hay uno que a la vista no pertenece. ¿Que vendría a ser qué? La E. ¿Por qué? Todos son números, pero todos son números arábigos. Y la E que tiene números romanos. Entonces, no pertenece. La número 3 dice. Escribe el campo semántico las siguientes palabras. Medios de transporte. Por ejemplo, avión, motocicleta, tren, automóvil, ¿no es cierto? Etcétera. En familia. Madre, abuelo, sobrino, padre, cuñado, primo. Vivienda. Casa, edificio, departamento, cabaña, etcétera. Ahora, palabras, por ejemplo. Jabón, toalla, pasta de dientes, cepillo. ¿Cuál sería su campo semántico? Utensilios del baño, ¿no? Palabras. Manzana, melocotón, pera, papaya, uvas. ¿Cuál es su campo semántico? Frutas. Muy bien. El ejercicio número 5 dice. Relaciones. El campo semántico de calzado. Calzado. ¿A cuál pertenece? ¿Quiénes pertenecen al campo semántico de calzado? Ah, ya lo viste. Zapatos, sandalias, bubuchas, chancletas, zapatillas, mocacines, botas. Muy bien. Campo semántico del comercio. ¿Cuál sería con comercio? Cooperativa, contratistas, proveedor, contrato, factura, recibo, pedido, competencia, demanda, subvención. Todo tiene que ver con términos sobre comercio. Campo semántico de la economía. Ah, ya. Aquí, ¿no? Cierto. Accionista, contable, gerente, talón, cheque, cambio, utopía, crédito, déficit, indemnización. ¿No? Ahora, campo semántico de los programas de programas televisivos. Ahí está. Al fondo y sitio. Lima, limón, la función de la palabra. Bueno, son pasados, ¿no? Bien pasados estos programas de televisión, pero ahí está. Y campo semántico de los cítricos, pues ahí está la naranja, la lima, la toronja, la mandarina y el limón. Muy bien, continuamos. La número 7 dice. Completa las siguientes oraciones con las palabras adecuadas del campo semántico de realidad. Veamos. Todos estos pertenecen al campo semántico de realidad. ¿Qué significa? Que obviamente no es real. Tiene que ver algo con fantasía. Ahí tenemos. Las novelas son obras de ficción. ¿No es cierto? Por ejemplo, Harry Potter. No creo que eso exista, ¿no es cierto? Eso se llama ficción cuando obviamente no es real. Y eso lo vemos en el campo más que nada de las novelas y las películas. Pedro tiene una desbordante. ¿Qué sería? Una quimera desbordante. De alguna manera quimera tiene que ser con imaginación. ¿El paciente sufre de qué? Paciente. Es una enfermedad. ¿Sería de qué? De alucinaciones, ¿no? De alucinaciones. Cuando hablamos de paciente, pues que hay alguien que está internado. Alguien que ve cosas que no están ahí. El explorador vio un en el desierto. ¿Qué podría haber? Un espejismo, ¿no? Esto tiene que ver, bueno, con el contexto mejor. Tu plan es irrealizable. Es una utopía, ¿no es cierto? Esta utopía es como, por ejemplo, yo quisiera vivir en un lugar donde no haya corrupción. Es algo utópico, porque sí o sí va a tener que suceder en algún momento. Lamentablemente es así. Entonces, él dice, no, yo voy a construir una ciudad donde no haya corrupción. Y trata de ahí, pero bueno, todos sabemos que es algo utópico. Mi es ser un buen pianista. ¿Mi qué? Mi sueño, ¿no? Una profesión, algo que quiero, una meta, ¿no? Ese hombre tiene de grandeza, delirios, ¿no? Quiere ser astronauta, pero es una fantasía. Bueno, si no nos esforzamos, creo que sería una fantasía. Muy bien, ahora tenemos aquí, bueno, hay algunas que ya han estado allí. Pero vamos a explicar las demás. Las siguientes palabras pertenecen al campo semático del teatro. Colóquese junto a su definición. Recitado, hecho por una sola persona, como si pensara en voz alta. Ah, eso se llama monólogo. Piesa cómica breve. Eso es la farsa. Imitación burlesca de una obra literaria o de los gestos de una persona. Entonces, la parodia, ¿no? Las parodias es como exagerar algunos hechos, algunos eventos o la forma de las personas. Por ejemplo, si tiene los labios gruesos, ¿qué hace? Lo coloca en labios más grandes. No sé si habrán visto lo que es el especial del humor. Cuando hace imitaciones, tiende a exagerar ciertos rasgos. Eso es una parodia. Cantidad de espectadores que caben en el teatro. Ah, eso se llama foro. Y aún no sé si habrán visto en las tiendas cuando dice aforo 50 personas. Solamente pueden ingresar 50 personas. Bueno, hay disponibilidad solo para ellos. Representación por gestos sin palabras. Ah, eso se llama pantomima, ¿no? Lo que hacen los mimos. Conjunto de obras que tienen preparadas una compañía teatral. A eso se llama repertorio. Repertorio es, ah, tenemos, vamos a representar este año Hamlet, Román y Julieta, Ricardo III. Todos esos son su repertorio. Personas que actúan en calidad de acompañamiento o grupo en una obra. La comparsa. La comparsa son como los actores secundarios, ¿no? El que no tiene mucha actividad dentro de una obra. Cada una de las partes de una representación teatral separadas por descanso. A eso se llaman actos. Acto 1, 2, 3, eso viene dentro del teatro. Vestimiento y maquillaje que lleva un actor para imitar al personaje, pues esa es la caracterización. Conjunto de decorados de una obra teatral. La escenografía, ¿no es cierto? Todo el contexto. Mundo de los cómicos. Parándula. Máquinas usadas en el teatro para el cambio de decorado y efectos especiales. Se llama tramoya. Muy bien, continuamos. Dice, ordena las palabras que aparecen abajo, luego construye campos semánticos clasificando las palabras del recuadro. Muy bien, dice mazar. Yo lo he ordenado y es la palabra armas. Dice, rospe. Sería perro. Lesboar. Árboles. Colustuber. Colustuber, dice. Tubérculo. Muy bien. Vamos poniendo. Papa. Sería el tubérculo. Encina. Encina es un tipo de árbol. Sabuesos. Eso va en perros. Escopeta. En armas. Rifle. En armas. Sauce. En árboles. Yuca. En tubérculos. Perdón. Perdiguero estaba antes. No es cierto. Perdón. Yuca. En tubérculos. Y perdiguero en armas. Oca. En tubérculos. Es como lo yuco, pero dulce. Alcornoque. Eso es. En árboles. Guarango. En árboles. Braco. En tipo de perro. Un tipo de perro de casa. Fusil. Eso va en armas. Revolver en armas. Ametralladora en armas. Ficus. En árbol. Camote. En tubérculos. Oyuco. En tubérculos. Galgo. Es un tipo de perro. Y mastín. Es otro tipo de perro. Muy bien. Autoevolución. Igual. Yo trabajo los números impares. Si ustedes los parecen. Escriben los espacios en blanco. Las palabras adecuadas. Un. Semántico. ¿Qué sería? Obviamente un campo semántico. Es lo que estamos hablando. Está formado por un. De palabras que. ¿Qué sería allí? Por un conjunto de palabras. Ahí faltaba comentar. ¿No? Por un conjunto de palabras que. Comparten algún significado. ¿Cuál sería mi clave? La D. Muy bien. La tres. Una de las siguientes palabras no corresponde al campo semántico de obstáculos verticales. Pared. Tapia. Muro. Casa. Cerca. Verja. Y buralla. ¿Cuál sería? Pues casa. ¿No? Los demás tienen que ver como una especie de pared. Son ahí. La cinco. ¿Qué palabra no corresponde al mismo campo semántico de las demás? Alaja. Arete. Aro. Pulsera. Y argolla. ¿Cuál no pertenece? Alaja. Porque alaja es general. Los demás son como tipos de alaja. Dice. Vasos. Vaso. Sofá. Lámpara. Y alfombra. Y cuadro. ¿Cuál no pertenece? Vaso. Los otros son como muebles de una sala. Chom. Margarita. Grasita. Soda. Galleta. Galleta. Los otros son marcas de galletas. San Borja. Ate. Monterrico. La Molina. Javier Prado. Monterrico. Los demás son distritos de Lima. Muy bien. Escriba verdadero o falso según corresponda. Tenedor. Cuchillo. Cuchara. Utensilios. Verdadero. Vallejo. Eguren. Arguedas. Valdelomar. Pintores. Falsos. Son poetas. Teclado. CPU. Mouse. Monitor. Software. Sería falso. Porque son partes de la computadora. No del software. El software es parte de la computadora. Nueve. No es un ejemplo semántico. Joyas. Mamíferos. País. Frutas. Peras. ¿Cuál no es? Pera. Los otros son campos semánticos. Campos semánticos de joyas. Ah. Arete. Anillo. Campos semánticos de mamíferos. Perro. Vaca. Oveja. Campos semánticos de países. Uruguay. Paraguay. Noruega. Etcétera. Frutas. Mandarina. Manzana. Pera. Pera no es un campo semántico. No corresponde el campo semántico de países sudamericanos. Argentina. Perú. México. Bolivia. Ecuador. México. México pertenece a América del Norte. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir, obviamente, en el cuaderno la parte teórica y en el libro lo que ya se ha resuelto. La tarea es, todo en el libro, preguntar. Los números pares, yo ya les he dicho, que están en la página 181, en la 183. La autoevaluación, también los números pares, que están en la página 184. Y su tarea, que está en la página 185. Muy bien. Y como hemos visto, es un tema bastante sencillo, el tema de campo semántico. La autoevaluación, también los números pares, que están en la página 185. La autoevaluación, también los números pares, que están en la página 185. La autoevaluación, también los números pares.